Los únicos sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan Mundo Halloween, Mundo Halloween, Mundo Halloween Avercuras y días, Mundo Halloween, Mundo Halloween Asustamos y para me asusta Mundo Halloween, da miedo Mundo Halloween, pero lo quiero Mundo Halloween, Mundo Halloween Cause this is Thriller, Thriller night I know it's gonna save you from the beast above the strike You know it's Thriller, Thriller night You're fighting for your love inside a killer, Thriller Tonight Las palabras mágicas deben decirse Justo a medianoche Justo a la noche de Halloween Tonight Oh The Mind Gracias por ver el video.